Y anunció un nuevo gabinete al que él mismo le puso nombre. Le llamó Gabinete de la Reconciliación. Un señor que PPK señalaba con seguridad que muy pronto habrá novedades. Sin embargo, cabe preguntar a qué llama el presidente muy pronto. Once días han pasado desde ese mensaje vía Twitter y no hay gabinete a la vista. Es más, podría decirse incluso que el panorama es desolador, pues a la renuncia del ministro de Cultura Salvador del Solar, quien lo hizo saber también por Twitter, se sumó a la del ministro de Defensa Jorge Nieto. Precisamente del Solar había asumido la cartera de Cultura en reemplazo de Nieto, que fue enviado al de Defensa. Nieto fue uno de los ministros que se había fajado para evitar la vacancia de PPK. Sin embargo, su desacuerdo con el indulto le hizo presentar su renuncia al cargo el pasado 23 de diciembre. Incluso no asistió a la juramentación de Vicente Romero como ministro del Interior. En la ceremonia, PPK despidió al saliente Carlos Basombrío con una expresión rígida. Basombrío se alejó tras conocerse los vínculos del mandatario con la empresa Odebreg. Señor Vicente Romero Fernández, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como ministro de Estado en el despacho del Interior? ¡Sí, juro! La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Saraos, más allá de este saludo con promesa incluida, que en los próximos días se conocerían los cambios, no ha dado mayores señales de tener listo el nuevo gabinete. Ministra, ¿cómo está? ¿Ya está listo el gabinete? Ministra, ¿cuándo se estará anunciando el gabinete de la reconciliación? Es la gran pregunta que todos se hacen. Incluso el miércoles pasado se reunió en la sombra el Consejo de Ministros. No hubo la acostumbrada conferencia de prensa tras la misma. Los ministros que han realizado actividades en la última semana han mostrado su respaldo al indulto. Decidí ayer, 24 de diciembre de 2017, otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Yo respaldo la decisión del presidente completamente. Constitucionalmente el presidente no tenía en ningún momento que consultarnos ni pedirnos nuestra opinión. Él nos informó sobre su decisión y nosotros le dijimos, bueno, si es la decisión lo apoyamos porque él es el presidente de la República. El indulto no es un olvido, el indulto es un perdón. El presidente ha hecho un llamado a la reconciliación nacional. Los solitarios postulantes a un puesto de ministro son los incondicionales pepecausas que no dudaron en ofrecerse públicamente a ponerse el fajín ministerial. Nuestro propio presidente, el doctor Gilbert Violeta, estoy convencido que podría desempeñar una función con bastante brío a demostrar en el Congreso capacidad y en el caso de la dirección del partido, solvencia y no estaría mal una persona además de la confianza del presidente. Carlos Bruch, congresista y ministro, pone las cosas en claro y descarta la presencia de otros partidos políticos. Eso no necesariamente significa que tengan que haber militantes de otros partidos políticos. Eso no es un gabinete de reconciliación, es un gabinete multipartidario. Nadie nunca ha dicho eso. Sin embargo, los representantes de otras agrupaciones con presencia en el Parlamento no necesitaban la aclaración y es que la mayoría interpreta al ocupar un ministerio como agarrar una papa caliente. No, 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 de ninguna manera, no, de ninguna manera. Yo creo que la acción popular de alguna manera se siente traicionado por el presidente. El gabinete es un gabinete debilitado, de gente que solamente cumple órdenes, un gabinete destrozado, deslegitimado. Yo he dicho que no es el gabinete de la reconciliación, sino el gabinete de la putrefacción. Para ahondar en el abandono de los ministros de la escena pública, la titular de Economía, Claudia Cooper, hizo un balance de su sector a través de las redes sociales y a Facebook. Vamos a saber las redes que hemos hecho este año, cómo nos ha ido y cómo pensamos empezar el año de las sentimientos. En la presentación advirtió que la crisis política que sacudió el país en diciembre aún no ha terminado y que por el momento no prevé un impacto muy grande en la actividad económica, siempre que las diferencias políticas se resuelvan de manera civilizada. Economía precisamente en la que más resiente el estado de aparente abandono del gobierno. Para este año, en un escenario optimista, se prevé un crecimiento de apenas 4%. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Si no logra disipar por completo esa incertidumbre, entonces el año 2018 luce como un año en que la economía peruana podría crecer algo similar al del 2017, o sea, alrededor de 3%. En cambio, si lograran disipar por completo la incertidumbre, entonces el año 2018 podría ser un año en que se crezca alrededor de 4%, quizás un poco más, quizás un poco menos. Para González Izquierdo, el panorama es sombrío y aconseja guardar pan para mayo. Ahorrar. En momentos de incertidumbre, amigos, hay que ahorrar. No endeudarse tanto tampoco, porque no se sabe el comportamiento de la economía, porque cuando la economía crece poquito, el empleo y los ingresos crecen menos todavía. Según se supo, el flamante gabinete podría encontrar conformación definitiva en las próximas horas y es que no es tarea fácil conseguir profesionales que se embarquen en la nave de PPK sin temor a naufragar. Por lo pronto y para sorpresa de muchos, el presidente de la República apareció sorpresivamente en la partida del Rally Dakar en el Pentagonito. Recibimos en la rampa al presidente de la República del Perú, con ustedes, PPK. Muchas gracias al gobierno de Perú. Declaró a una cadena de televisión extranjera exclusivamente sobre el evento de las ruedas y tuercas. Nosotros queremos en nuestro gobierno duplicar el turismo. Queremos que los turistas puedan hacer una variedad de cosas aquí. Deporte, gastronomía, visitas geográficas, visitas culturales. Pero no dio cara a la prensa nacional que lo aguardó para preguntarle cuándo iba a estar listo el gabinete que ha bautizado como el de la reconciliación.